de costarricenses afectados por esta temporada de lluvias y principalmente por el desbordamiento de ríos y deslizamientos recientes. Tenemos la historia de una madre que rescató a sus tres hijas y a una adulta mayor en medio de una de estas emergencias. En Tabarcia de Mora, este martes poco a poco se recuperaban. La prioridad, como vemos en estas imágenes, es rehabilitar las vías. Los puentes terminaron colapsados de material. Y es amor. Mi baño está totalmente... Servicio, baño. Para ver, para ver. Ahí puedo ver, cómo está, vean, la dando ropa que se me cayó a un lado del barril. Ya tengo una más y tres. Pues no, aquí estoy tratando de una ropa que vale, lo único que está en el barro veo, chiquitito, y ya nos quedan sacando. Doña Isabel vive cerca del puente y la cabeza de agua pasó literalmente por medio de su hogar. Isabel es madre soltera con tres niños y vive con su mamá, una adulta mayor de 79 años. Ese día de la emergencia a Isabel solo le importaron sus hijos y su madre. Supuestamente ayer lo que pasó fue que como a las 3 y 15, por ahí, 3 y 10, el aguacero era demasiado fuerte. Yo tenía la puerta cerrada, pero empezó a meterse todo el agua a la casa como un río entero que traté de sacar a mi hijo, que es de 7 años, a mi hija, que es de 5 años, y saqué a la ancianita de la parte de arriba donde vive mi hermano. Para poderlo salvar, la casa toda adentro era un río, toda la quebrada, o sea, todo el río se vino adentro, la casa era un río adentro. ¿Qué le pedimos a la autoridad correspondiente? Totalmente sí le pedimos ayuda porque totalmente ayer no vino la comisión de emergencia, no vino. Totalmente como que no nos ha puesto mucha atención. ¿Usted perdió todo lo de su casa? Todo, se perdió sillones, todo. La cabeza de agua arrasó con todo. Isa y su familia ya vivían humildemente. Y la cabeza de agua lo que hizo fue agravar su pobreza. Kenneth e Isa, de 5 y 7 años, están felices porque la mascota de la casa también sobrevivió. Esta vivienda es ejemplo de cómo tienen que hacer frente a las lluvias. Miles de costarricenses en la pobreza. Gustavo Retana, Alerta 8.